Caso típico de un lector, estás leyendo un libro que te gusta mucho, encuentras dentro de las páginas un párrafo digno de compartir en redes, en Twitter, en Instagram, donde sea, y básicamente a veces le tomas foto a la página y lo compartes así, en foto, y se ve feo, ¿no? De repente estás buscando una solución para escanear un párrafo nada más de tu libro y compartir ese texto. Hola, soy Jesús Vélez, hoy es martes y te voy a dar una herramienta muy útil si eres de los que les gusta compartir algunas cuantas cosas que lee a través de redes. Muchas veces nos dijeron de que con los teléfonos podíamos hacer un montón de cosas, pero a veces nos encontramos con pequeñas tareas que suelen ser un problema. A través de esta columna Smartes te voy a dar todos los martes algunos cuantos tips para que mejores en cámara, rendimiento, aplicaciones, funciones integrales de Android, personalización y otras cosas, y de esa manera puedas mejorar tu experiencia con Android, con iOS o con lo que tengas. Así que si estás buscando ese tipo de información, recuerda cheque el playlist de Smartes y suscríbete a este canal. Y en este caso específico hay muchos que les gusta compartir citas de libros o de repente están haciendo un trabajo, una tesis, una investigación y no tienen dónde apuntar y lo que utilizan es el teléfono rápidamente, pero no quieren transcribir o tomar una foto para volver a transcribir. Ahí entra SmartLens, una aplicación muy sencilla y muy fácil que tiene esta cualidad, escanear textos a través de la cámara del teléfono. Vamos a verlo. Muy bien, abrimos la aplicación SmartLens y ya tenemos un libro aquí adelante. La idea es que tú busques un párrafo que te guste, una página o lo que necesites compartir. Apuntas la cámara, porque la aplicación abre por defecto la cámara, tomas una fotografía y lo que va a hacer la aplicación es reconocer las palabras que están ahí. Tú también puedes reducir la frama, por ejemplo, y obtener solamente el párrafo. A través de la herramienta cortar puedes hacer esta captura de manera directa. Y ya tenemos capturada esta parte. Automáticamente la aplicación reconoce las letras que están en ese texto. Tú puedes marcar como el puntero del mouse y directamente ya puedes utilizar estas letras. Como ves, captura incluso el borde de la izquierda. Así que vamos a marcar esto. Creo que me ha faltado un poquito. Vamos de nuevo. Marcamos nuevamente. Y ahora sí, marca toda la página. Es automático en verdad. Vas a poder copiar, vas a poder compartir, traducir incluso con el traductor de Google directamente. En la parte de configuraciones nos vamos a encontrar con el modo de escáner. Tenemos la chance de hacerlo de manera automática e incluso hacerlo offline. De esta manera no necesitas estar conectado a internet para traducir el texto de manera completa. También podemos utilizar la rotación del propio teléfono o en todo caso forzar nosotros el tipo de rotación de la imagen. En próximas actualizaciones vamos a poder quitar la publicidad porque es una aplicación gratuita, pero vas a poder moverte a modo pro y además permitirá que personas invidentes puedan utilizar esta aplicación en modo lectura. Y de esta manera reconocer los textos de ciertas páginas y que la aplicación sea capaz de decir las palabras que están en la fotografía. Y eso básicamente. De esa manera agilizamos mucho nuestros procesos. Muy bien, esa ha sido Smart Lens. Una aplicación muy fácil de usar en tu teléfono para compartir citas, escanear las letras y publicarlas directamente. Recuerda que hay una aplicación mucho más completa llamada Office Lens que es de Microsoft y que te permite también escanear libros, páginas completas, pasarlas a OneDrive, convertirlas a OneNote o incluso coger la foto del libro y convertir las palabras de esa foto en texto a un archivo de Word que viaje a la nube y se vaya a tu casa solito. ¿Qué aplicación utilizas para escanear textos rápido? ¿Te gustó esta? Comparte la tuya debajo de este video. Dale pulgar desde arriba si te gustó. Compártelo en tus redes. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube en youtube.com.hbdel y de paso activa las notificaciones de este canal dándole clic a la campanita y de esa manera serás el primero en ver estos videos. Gracias.